Becky, todo el tiempo estás dejando tu huella. Con tu música, tus hits y todo lo que haces por tu comunidad. Por eso estamos encantados de ofrecerte el primer patrocinio de dedos en la historia. ¿Solo mis dedos? Solo tus dedos. ¿Cheeros quiere patrocinar mis dedos? Exacto. Bueno, claro que sí. ¿Los vamos a la foto? ¡Claro! Oh, solo los dedos, por favor. Sí. ¿Por qué Cheeros patrocinaría los dedos de Becky G? Porque estos dedos están dejando huella en la industria musical y su comunidad. Dedos. Oh. ¿Así está bien? Un poquito más abajo. ¿Ahora sí?